Bueno, pues estamos aquí con el gran Depa. ¿Cómo estás, Depa? Bueno, pues estoy encantado de volver a estar en La Palma. Ya la verdad es que empezar el año prácticamente, porque empezamos en el mes de enero-febrero, viniendo a La Palma, poder trabajar aquí, en este caso en la media maratón de La Palma, pues para mí es un lujo porque, bueno, alargamos un poquito más mi estancia aquí, vengo más carreras y en esta es como, digamos, el levantamiento del telón, el inicio de la temporada. Y aparte de eso, La Palma es tu segunda casa. Tú vives en el Hierro, pero La Palma es tu segunda casa. Pues sí, es mi segunda casa y fíjate, desde mi casa del Hierro abro la ventana todas las mañanas y como vivo en el Golfo, en frontera, lo que tengo al fondo de los días claros es La Palma. Así que, de alguna manera, está ese lazo ahí que me impide irme de aquí. ¿Qué podemos decir de esta media maratón que ha creado el amigo de Fite, Jairo, que está como una cabra? Y él, como está como una cabra, pues hace como que estén con una cabra todos los que están a su alrededor. ¿Qué podemos decir? En este caso, La Cabra bajó del monte y se bajó al asfalto, no tiró siempre al monte. Bueno, pues yo creo que es una prueba que la isla de La Palma tenía una deuda con el asfalto, tenía una deuda. Aquí se han celebrado grandes campeonatos de España también, incluso de pruebas en asfalto, como el Campeonato de España de Milla, que se ha hecho aquí también. Y el tener una media maratón de referencia, la única prueba de asfalto de media maratón en la isla de La Palma, la primera también y que se mantiene y que sigue creciendo, es esta edición y hemos batido este año el récord, pues yo creo que es una manera de certificar que La Palma, además de las carreras de montaña, que son mundialmente famosas y que son favoritas de todos los corredores a nivel mundial, pues que también podemos hacer asfalto y podemos poner en valor ese lugar de encuentro, que es la ciudad, que es el entorno urbano, para unir y fomentar la convivencia entre deportistas, entre viandantes, entre peatones. Echar un poquito, un poquito, y eso lo digo a la cámara, echar un poquito a los coches fuera del entorno urbano y que eso durante al menos un día, un fin de semana, un domingo, pues que sea el corazón de los corredores el que mueva el entorno de Santa Cruz de La Palma. Oye, tenemos una entrevista pendiente, más a fondo de tu persona, para que nos cuentes un poco cómo te va la vida, cómo estás, qué estás haciendo, qué proyectos tienes, pero solo hablaremos un poquito, sí que quiero que me dejes una pincelada de lo que te viene a continuación después de esta media maratón. Pues nos veremos en el diario Palmero, que estaremos con Luis cualquier día yo desde El Hierro y él desde aquí, desde La Palma, pero estaremos muy cerca. Y bueno, tengo una temporada ya cerrada prácticamente, después de esto, en dos semanas estoy en la Transgran Canaria y en el mes de marzo y abril estoy todo el mes fuera, en Carreras del México y en Ecuador. Este año, bueno, pues ya hace, ya la pasada temporada ya di ese salto hacia hacer carreras en Latinoamérica y este año estoy en ocho países diferentes y estoy muy contento porque, bueno, a lo largo de todo el año es duro también hacer tantos viajes y estar de aquí para allá, sobre todo que estoy muy a gusto en Fronteras, estoy súper a gusto en Canarias. Canarias es el futuro, lo tengo clarísimo y, bueno, pero este año y a nivel profesional para mí es un orgullo poder estar llevando el nombre del trail español, el nombre del trail canario, también a tantos lugares del mundo. Pues ahí lo ven, no hay mejor embajador de las sillas canarias que un gran speaker internacional. Zepa, gracias. Encantado de tenerte y nos vemos pronto. Un placer. Ahora la pelota, como se dice, está en tu tejado, así que me tienes que llamar y quedamos para hablar con la gente del Diario Palmero. Sí, señor, lo haremos. Gracias. Gracias, Luis.